Hola, mi nombre es Eugenia Bustamante y soy la directora de vinculación empresarial en la Universidad Castro Carazo. El día de hoy les vengo a hablar sobre la importancia y el valor de la gratitud. En nuestro día a día vivimos momentos, algunos difíciles, otros no tan difíciles. Sin embargo, tenemos que vivir y apreciar esas experiencias a través de nuestra gratitud y la experiencia que estamos viviendo. Recientemente experimenté una situación que me hizo sentir sumamente agradecida. En una de las ceremonias de graduación de la universidad, uno de los estudiantes que se graduaba ese día se acercó a mí y me dijo que había sido estudiante del curso de trabajo comunal, un curso que imparto en la universidad. Me dijo que todo el apoyo que le pude brindar durante su TCU fue de gran valor y que realmente estaba con un agradecimiento muy profundo a todo ese esfuerzo y todo ese seguimiento que les pude dar. Y finalmente, quiero compartirles algunas recomendaciones para que puedan aplicar la gratitud en su vida personal y académica. Hagamos voluntariado. A través del voluntariado podemos retribuirle a la sociedad y a otras personas todas las maravillosas cosas que recibimos en el día a día. También podemos llevar un diario de gratitud. En este diario podemos ir escribiendo día a día todas aquellas cosas por las que tenemos que dar gracias y que hemos recibido en esta maravillosa vida. Y también podemos tener un tablero de logros. En el tablero de logros podemos ir haciendo check de todas aquellas cosas que hemos cumplido dentro de los sueños y objetivos que tenemos en la vida. ¡Gracias!